Vaya este humilde pero significativo regalo para todas las madres de Venezuela y del mundo entero en especial a una en particular que fue quien me trajo gracias al Dios de la vida me trajo a este mundo, mi madre, quien desde la distancia le envío la mayor de las felicitaciones y que este día, hoy domingo, día de las madres, la pase de lo mejor para ti mi hermosa madre, también para mi querida abuela Vicenta quienes están juntas en casa les envío desde acá mi amor, mi corazón y esta hermosa canción con todo cariño mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón más otra larga ausencia al regreso ella me espera me abraza como un niño, me besa con pasión mi madre es pequeñita igual que una violeta lo dulce está en su alma, el llanto de la Dios que es dueña de mis sueños aunque no soy poeta los versos a mi madre me los inspira Dios que lindo que es mi madre, que suerte es tenerla, que dichoso al verla feliz en el hogar radiante de alegría, al lado de sus hijitos cuidando a sus nietitos que santa que es mi madre, bendísela sí, bendísela Señor mi madre es una rosa de pétalos ajados que guarda su perfume junto al corazón viviendo nuestra angustia no sé lo que ha llorado por eso al mencionarla me embargo de emoción mi madre es como un cromo de mágica paleta canción, dolor, ternura, de todo y en su voz es dueña de mis sueños aunque no soy poeta los versos a mi madre me los inspira Dios que linda que es mi madre, que suerte es tenerla, que dichoso al verla feliz en el hogar